¡Coches de patrulla! ¡Hola, Carrie! ¡Eso huele delicioso! ¡Ajá! ¡Debes estar cansada de hornear todos esos pasteles! Creo que es hora de ir a la cama. ¿Qué fue eso? ¿Crees que vino de la cocina? Vamos a echar un vistazo. ¡Oh, no! ¿Dónde están todos tus pasteles? No te preocupes, Carrie. Vamos a pedir ayuda a los coches de patrulla. ¡Hola, muchachos! Carrie, el coche de dulces, necesita de su ayuda. Alguien entró a su casa y comió todos sus pasteles. ¿Pueden venir a echar un vistazo? ¡Estupendo! ¡Vámonos! ¡No te preocupes, Carrie! ¡Vamos a averiguar quién se convirtió! ¡Que comió los pasteles! ¿Mat? ¡Alright! ¿Buscaremos pistas? ¿Puedes ver algo? ¿No? Bueno, ¿adónde más podemos mirar? ¿Son esas migas de pastel? ¿Tú también encontraste, Frank? ¿Crees que alguien se comió los pasteles de Carrie y dejó rastros? ¡Estupendo! ¡Sigámoslo! ¡Oye, Héctor! Sigamos el rastro de las migas y averigüemos quién se comió los pasteles de Carrie. ¡Mira! ¡Ahí está Tyler! ¡Matt! ¡Frank! ¡Por aquí! ¡Héctor ha encontrado al culpable! ¡Aquí está él! ¿Te comiste los pasteles de Carrie? ¿Entonces por qué tienes restos de pastel alrededor de la boca? ¡Oye! ¡Detente! ¡Está huyendo! ¡Lo tenemos! ¡Bien hecho, coches de patrulla! ¡Tyler! ¿Vas a pedir disculpas? ¡No! ¡Bueno, entonces te vas a dar una ducha! ¡Ah! ¡Así que te comiste los pasteles! ¡Eso es muy travieso, Tyler! ¡Ahora vas a tener que ayudar a Carrie a hornearlos todos de nuevo! ¡Adiós, Tyler! ¡Adiós, Carrie! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós, T-T! ¡Adiós, T-T! ¡Adiós, T-T! ¡Gracias!